Arrancamos el programa acá también como panelistas, también un poco de hablar de fútbol, pero hoy tenemos dos odontólogos que los vamos a presentar ahora dentro de un ratito. Agradecerles primero que nada a todos ustedes por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Por venir con esta lluvia, te digo que estamos para quedarse en casa. No, 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 pero compartir acá, en este canal. Sí. ¿Cuántas veces lo suspendimos? ¿Cuántas veces lo suspendimos? ¿Cuántas veces lo suspendimos? ¿Tres? ¿Tres? Bueno, se hemos deseado nosotros. ¿Cuántas veces venimos hablando? ¿Hace cuánto más o menos? Hace mucho. ¿Hace poner un mes y medio? Sí, un poquito más tal vez. ¿Sí? ¿No? Tratando de organizar todo este programa, todo lo que es prevención, hablar de lo que es odontología, porque es algo tan lindo que tenemos que saber, tenemos que saber, y es algo tan amplio, como decíamos, antes de entrar en vivo, es algo tan amplio que todo el mundo tiene que saber, y vamos a hablar una porción de lo que es la odontología y que es importante y vital para cada uno de las personas en el mundo. Yo creo que es tan vital que está por dar un adjetivo, y no sé si ustedes van a coincidir, son nuestros compañeros de toda la vida, porque están toda la vida con nosotros. Totalmente. Más que nada, en el sentido de la salud, porque, por ejemplo, no todas las veces, como dice el altar, te podés enfermar, te podés pasar algo, pero sí o sí, lo más importante es la salud bucal, porque es lo que más duele, hablando de la moya, que ya vamos a hablar, hablado del cepillado, de lo estético también, porque veía publicidades que decían, si te falta un diente, no te das ni cuenta si está rapado del otro alien, o si le falta una ceja, no sé si lo vieron en esa publicidad. O sea, es tan importante el rubro que nos acompaña toda la vida. Exactamente, y también, bueno, ya de paso lo presentamos a los dos, Aníbal Santander y Alberto Tames, le saludamos a los dos ya, le damos la bienvenida a este equipo como panelistas, me parece, ahí ya de parte, rompiendo redes. Y yo quiero empezar, pero ¿por qué la gente le tiene miedo al odontólogo? Mira, esto es una larga historia. O sea, la odontología desde su inicio siempre fue traumática. Estuvo asociada al dolor básicamente por la enfermedad. La gente concurría al dentista a la atención odontológica ya con la enfermedad establecida. El tratamiento de la enfermedad siempre, generalmente, genera dolor. Ni hablar que antes, cuando no existía la anestesia, claro, ¿sabés cómo sacaban los dientes en Francia? Es verdad. Le agarraban, le daban bebida alcohólica, lo emborrachaban y tenían unos forzudos y medio que lo dormían de la borrachera, para decirte. Te puedo creer. Y así se le sacaban los dientes. Así se le sacaban los dientes, ¿no? Entonces, hay una larga historia de dolor en la odontología y que afortunadamente, que en el transcurso del tiempo, se fue cambiando. Fíjense que la primera anestesia que se hizo en el mundo fue para sacar un diente, un diente. Mira. Se hizo la anestesia general, ¿no? La primera anestesia que se usó en un ser humano. Y a partir de ahí se fue evolucionando. Después aparecieron otro tipo de anestesia, que es la que habitualmente nosotros usamos hoy, que se inyecta un líquido, ¿no es cierto? Que ha cambiado la odontología porque la ha hecho menos traumática. Pacha, también es anatómicamente, el sitio donde trabajamos nosotros, es una zona muy nervada, donde hay muchas arterias, nervios, mucha sensibilidad. Entonces, por ahí, cualquier episodio que ocurra, el paciente se puede llegar a molestar o llegar a tener un poco de dolor. Y eso se va transmitiendo continuamente de una persona a la otra. Si tuvo, qué sensación tuvo. Porque también es todo de boca en boca, ¿no? El episodio que tuvo y la confianza que tiene con el profesional. Sí. Muchas veces sale del consultorio y dice, ¿le dolió o no le dolió? O la pregunta más común es, ¿te duele o no te duele? Ahora, si vos tenés el cuidado acerca de todo lo que estamos hablando, es, hacemos un bien a la sociedad. Porque la odontología es linda, lo que decía anteriormente. Nosotros tratamos siempre de tener la mejor predisposición para ser... Las estrellas son ustedes, los pacientes. Nosotros solamente lo sabemos hacer. Entonces, me parece que por ahí viene la mano. Ahora, Vesto y Pacha, estábamos hablando también antes del tema de las películas, que también las películas te transmiten ese mensaje de tener miedo al dentista. Hablábamos de la película de Nemo, contábamos de la película de Nemo. La chica, la nena, que estaba con unos brackets, con un aparato gigante en la boca, y vos decís, wey, pero no es así, no es tan así. Y que sufría, gritaba, y te transmite ese miedo a través de las películas. Que es un mensaje que dejan a través de generaciones y generaciones. Sí, sí, esa película fue muy vista, muy conocida, ¿no? ¿Quién no vio? Y se acuerda de eso. Hubieron películas donde la tortura era desgastar los dientes, perforar los dientes, ya no me acuerdo el nombre de la película, pero siempre se relacionó mucho a la odontología con el dolor. Y el dolor produce miedo. Era para asustar la película, digamos, para hacer entender a la gente que el tipo estaba sufriendo, le taladraban los dientes, ¿no? Entonces, se utilizó desafortunadamente para nosotros y para la gente. Porque a la gente le genera miedo eso, ¿no? Hoy en día la odontología ha evolucionado mucho, se trabaja mucho en tratar de evitar los dolores y sufrimientos. O también, mucha gente por ahí se imagina, pasa por el consultorio de un odontólogo, y lo que hablábamos recién es el olor al dentista. Sí. ¿No? Muchas veces ya... Se sentía, ¿eh? Cuando entramos en el estudio. Te tiemblan las patitas. Sí. ¿No? Esa, muchas veces, ese temor que estábamos hablando, que hoy no es así ya. Eso quedó un poco de lado. Trabajamos de forma totalmente diferente. Nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, tratando de integrar al paciente. Siempre las tres ya son ellos. Desde lo que es la bioseguridad, porque antiguamente no se usaban guantes, por ejemplo. Nosotros tenemos otra forma ya de trabajar. Después, particularmente, siempre trabajé con barbijo. Siempre, mucho antes de la pandemia, siempre tratamos de... Y los guantes, la forma de presentarse un profesional ante un paciente. Entonces, ahí solamente da la seguridad, decir dónde estoy y con quién estoy. Ahora, sí, yo lo comparo un poco con el tema de la peluquería, ¿no? Porque si un barbero te viene y te corta mal el pelo, te presiona, pasa mal el peine o lo que sea para limpiar, no vas a ir más. Un poco les pasa a ustedes con el tema de los niños. ¿Cómo tratan ustedes a los niños? Porque los niños, apenas les pasa la máquina, ya empiezan a sufrir o a llorar o a quejarse. ¿Cómo manejan eso? Lo que pasa es que los niños y los grandes, vamos a partir de eso, no hacen todo igual. Todos. Necesitan una motivación, ¿no? Lo que pasa es que, para decirte, yo les he contado a ustedes mi experiencia de chico, ¿no es cierto? Que a mí me llevaron, me dijeron a abrir la boca y se me vinieron con el torno famoso y de ahí nunca más. Desde ese momento supe que ir al dentista no era lo mismo que ir al médico. Por ejemplo, eso, ¿no? Pero bueno, hoy nosotros trabajamos muy diferente con los chicos. Le hacemos una motivación. ¿Qué es la motivación? Mostrarle lo que es un consultorio odontológico, mostrarle el instrumental que nosotros utilizamos, qué es lo que es un espejito que nosotros llevamos a la boca, porque a los chicos les tienen miedo a todo lo que les puede ocasionar daño. Entonces se hace un trabajo de motivación hasta que el chico va aceptando a sentarse en un consultorio. Si ustedes, hagan una prueba, ¿no? Vayan a un consultorio odontológico, pónganse de rodillas y entren, porque esa es la altura de un chico. O gateando entran. Y miren hacia el consultorio y van a ver como un aparato de una parnafernalia. Caños, mangueras, cosas. Y la luz nuestra que parece esos reflectores láser que los chicos ven en las películas que te destruyen y toda esa historia. Eso genera miedo. Entonces hay que hacerle entrar al chico, mostrarle que vaya aceptando, que vaya aceptando, que se le va explicando y el chico entiende. Lo peor que se puede hacer es llevarle a un chico con un problema ya establecido. Lo peor que se puede hacer. Ya no, ya está muerto de dolor de dientes. Entonces casi que te obliga a hacer algo. En general tratamos de no hacer nada la primera sesión, sino que el chico vea el lugar, que nos conozca, porque para el chico es un desconocido el que lo va a atender. Entonces eso hay que darle tiempo al chico que pasa. Si luego la primera sesión es una presentación de un lugar diferente, de personas diferentes, qué sé yo, y de algo diferente que se le va a hacer. Si tenés que trabajar y bueno, decirle, ves cómo pasa el momento, vení mañana. Pero ya el chico viene de otra manera. No hay que abusarse del chico, y menos tener cuidado de esos chicos buenos. Bueno, porque es bueno, entonces ya lo sentamos y le hacemos cosas. No hay que tener muchísimo cuidado en la motivación. Y paciencia también. Por supuesto, pero voy a ir más cuidadoso. Bueno, pero eso se le explica a los padres, que va a tener que venir. Tampoco a un chico le puede tener una sesión de media hora. Claro. Un chico no puede estar con la boca abierta media hora. Un adulto sí, pero un chico no. Entonces vos tenés que hacerle venir muchas sesiones cortitas. Es más, una vez, recuerdo que estábamos trabajando con Pacha, y me dice, yo acostumbrado a trabajar con la puerta cerrada, y me dice, no, no, dejá la puerta abierta. Entonces, se asomaban algunos chicos y miraban qué estábamos haciendo. Y eso, odontología, que estábamos con un paciente. Si vos cerrás la puerta, le prohibís. Entonces, esa forma de trabajar en la clínica de él, particularmente, todos los chicos están ahí, mirando, haciendo, compartiendo, viendo que es algo natural. Qué bueno, qué bueno. Sí. Claro, nosotros, yo por ejemplo, viste, nosotros tenemos la jeringa de aire, y de agua que tira aire y agua. Sí. La jeringa, bueno. Yo siempre a un chico que le damos la jeringa para que tire aire y agua. Que sepa que eso tira aire y agua. Claro. Ellos juegan, te mojan un poco el consultorio, qué sé yo, pero no tienen en la casa una jeringa que tira aire y agua. ¿Entendés? Entonces, eso forma parte de la motivación, mostrarle, darle el instrumental. Generalmente, lo primero que hacemos, hasta que el chico abra, primero que le cuesta abrir la boca, pero a medida que se va ganando confianza, abre la boca. Y ahí le comenzamos a contar los dientes. Pero no con el instrumental, con los dedos. Vamos tocándole, y después le damos un espejito para que se miren los dientes de arriba. Es todo un proceso de motivación. No me acuerdo que me hayan hecho eso, ¿no? Y bueno. Nunca me hayan hecho eso. Por eso el miedo que tenés. Por eso el miedo que tenés. Claro. ¿Entendés? Son métodos de motivación. Ahora, Pacha, ¿cada cuánto se le lleva a un niño o a un adulto, o a cada cuánto debería ir al dentista? Porque uno siempre va, como dijiste, cuando ya está el problema. Ahora, para prevenir ese problema, estaría bueno que cada, un cierto tiempo, vayamos al dentista. ¿Cada cuánto tiempo lo comerás? Nosotros, siempre, o sea, en realidad a un niño se le comienza a atender desde la madre. ¿Sí? Vos vas a la, este, tenés que cuidar a la madre para que tenga un buen embarazo. Que tenga, que el bebé tenga una madre sana, porque ¿sabe qué es lo primero que hace una madre? Le besa a un chico. ¿No? Y si tiene la boca sana, le hace un beso sano. Y si tiene una boca enferma, le da un beso enfermo. Es importante la salud de la madre. Claro. O sea, es todo un proceso de salud. Una familia, se sana una familia, digamos, ¿no? Entonces, vos le estás a empezar a atender a un bebé enseñándole cosas a la madre. Madre, padre, pero la madre es la que más se dedica al bebé generalmente. Entonces, porque la gente viene y te pregunta ¿y cuándo le tengo que empezar a cepillar los dientes? Primero espera que tenga dientes. Sí. Claro, porque le venen a hacer sin dientes. ¿No? Y, este, y, y saben qué? En esto, la naturaleza y Dios son grandiosos, ¿no? Nos hacen tener dientes de leche. ¿Saben para qué son los dientes de leche? No. El chico, ustedes saben que un chico, por ejemplo, cuando le comienzan a salir los dientes de leche aproximadamente a los seis meses, meses, más meses, menos, pero aproximadamente a los seis meses y le comienzan a salir los dos dientitos abajo, después dos de arriba y ahí, alternadamente, hasta que alrededor de los tres años completa sus dientes. en ese periodo, un chico se cae tres mil veces. ¿No? Sí. Muchas veces. Ahora menos. Porque no salen a jugar. No, no, pero en la casa, sí, los chicos se lastiman más en la casa que en la calle. Sí, es verdad. ¿Entendés? Entonces, resulta que el, como te voy a decir, un chico para aprender a sentarse cae mil quinientas veces. Para aprender a pararse cae otras mil quinientas veces. Hay estudios, ¿no? Sí. Para aprender a caminar otras mil quinientas veces, para aprender a correr otras mil quinientas veces. Muchas veces cae de boca. ¿No? Y se rompen los dientes. ¿No? Entonces, este, lo que hay que hacer es advertir a los padres que eso les puede pasar, que vamos a hacer, que se yo, porque para que no se pongan locos, porque cuando un chico se cae y se lastima, los padres se ponen locos. Bueno, uno tiene que estar preparado para atender a esos chicos, ¿no? Toda esa historia. Pero son, es todo una larga motivación y tener en cuenta todo el crecimiento de una persona. Sí, sí. La naturaleza sale, ¿no? Y lo que le quería decir, no más remarcar, afortunadamente, se caen con los dientes de leche, que van a ser reemplazados, pues, por otro. Pero si vos, te salieran dientes definitivos, ahí al año te caes y te rompes el diente, va a tener troto para toda la vida. Uf. Entonces, la pregunta tuya es, el control periódico, ¿no? Cuando el chico no espera que tenga un dolor y el adulto medio ya sabe cuando tiene algún tipo de molestia. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de que uno tenga una molestia, ¿tendría que seguir yendo al dentista? Y eso se llama atención de la salud. Atención de por qué? Para la enfermedad sabemos que hay que atención, pero mucha gente no sabe que hay que atender la salud también. Necesita mantenerse la salud. ¿Cómo te mantienes la salud? Con una buena higiene dentaria, yendo al dentista que te controla a ver si tenés algún problemita, no tenés, si tenés sarro, si tenés fisuras, en algún diente, o sea, hay muchas cosas que se tienen en cuenta y que se te refuerce con flúor, por ejemplo. El flúor es un elemento bárbaro que refuerza la salud de los tejidos dentarios. Y entonces, ahí estás evitando enfermarte. Claro. Porque el mejor negocio de la gente es no enfermarse. Ah. Estábamos hablando del tema de mostrar los materiales. Yo me acuerdo que cuando iba al dentista, cuando voy al dentista, me empieza a mostrar las pastas, me tiene con la boca abierta así, y está con la luz, y yo escucho el tic, 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 las pinzitas para hacer las pastas, y yo digo, ¿cuánto tardará? ¿Qué está haciendo? ¿Es bueno mostrar los materiales? Lo que uno está haciendo. Es bueno explicar. El paciente tiene que saber lo que le vas a hacer. Pero es aconsejable. Eso saca miedo. O sea, explicar básicamente lo que se va a hacer, acordar con el paciente. Y cumplir lo que yo te digo, yo te digo, ¿qué te voy a hacer tal cosa? Hacer esa cosa. Y no cambiarte. Volvemos a lo que estábamos hablando recién, que la odontología cambió para bien, ¿no? Donde uno tiene, el odontólogo tiene tiempo suficiente como para poder explicar, como le explicaba a él, ¿no? Por eso lleva tiempo, y que sepas, vos lo que puedas entender lo que es. No te voy a explicar que una pasta, vino, no sé, está usado. Claro, es 20 gramos de tal, 20 gramos, eso no. Pero realmente, por ejemplo, mucha gente decía, tenían lo que, por ahí ustedes no saben, abrí en la boca y tenían una amalgama que era como si fuera un plomito, más llamado. La emplomadura que se le decía. ¿No? Y eso, mucha gente no le gustaba, no le gusta. Entonces, cambiame la pasta por otra pasta que es una pasta más estética. Entonces, ahí sí, poder hablar, decir, la diferencia que hay entre una y otra. Pero generalmente, por ahí, muchas veces, los pacientes son, como vos, preguntones. El que pregunta, ¿no? Está bueno, ¿no? Tener una afinidad, saber, decir, a ver, ¿qué me vas a poner en la boca? ¿Qué es? ¿Cuánto me va a durar? ¿Si me va a doler? ¿Si vas a trabajar con anestesia? ¿Si no vas a trabajar con anestesia? Tiene que haber un feedback y una comunicación y una confianza porque nosotros ya somos amigos del paciente, ¿no? Me parece a mí que... Ahí estábamos viendo un poco el tema de la limpieza. Y vos me dijiste que usabas barbijo por el tema también del cuidado, del protocolo, del protocolo, de que la gente te vea como que la estás cuidando, ¿no? ¿Cómo es la limpieza dentro de un consultorio? Hay todo un proceso de limpieza. Hay toda una serie de productos que se utilizan, pero básicamente, te voy a decir, hubo una época que se defenestó la lavandina. Hoy en todos los quirófonos en todos lados están usando lavandina porque es un producto rendido a la hora de higiene, digamos. Pero hay productos, diversos productos que se utilizan para la antisepsia. De cualquier manera, ustedes tienen que saber que la boca no es un órgano aséptico, digamos. La boca tiene muchos vitrólogos. O sea, imaginate, a lo mejor nuestro consultorio está aséptico, el paciente va, sale, va y toma un mate. Esto es el tema que vos planteabas. Sí. Y a lo mejor están en una ronda de mates. Vamos a decir, yo soy defensor del mate, quiero aclarar. Bien, bien, bien. No tengo problema en tomar mate con nadie porque tengo un concepto que no se enferma quien quiere sino quien puede. ¿Sabes? Y resulta que, este, ¿y vos qué sabes lo que hizo el tipo que tomó el mate antes que vos? ¿Con quién compartís? Claro, con quién compartís. Y no pasa nada. ¿Ustedes creen que la boca que dio y la naturaleza no previeron la existencia del mate? Que la boca no está preparada para, si no, no estarías tomando mate. Yo, él saca ese tema para aclarar porque yo le preguntaba sobre el hecho de que a mí no me gusta tomar mate porque yo lo veo más amarillos, como que antiestético y el tema de el mal aliento que provoca el mate. Por eso. Es la tendencia mucha gente joven ahora, Texas dejó de tomar mate. Lo que pasa es que el mate... Misiones, ¿no? Porque vos en Misiones vas por la costadera y todo. Y es la reunión más común de la gente. Por eso... Sí, el mate con cerveza, viste, que le ponen vino también, hacen de todo. Ah, ¿sí? De leche. Antes tomábamos mate de leche, pero ahora... Ahora crecimos. Pero bueno, no, pero yo te entiendo de tu postura y es personal la tuya. Sí. Pero si vos tomás mate con alguien no te va a pasar nada. No pasa nada o estaríamos todos muertos. Sí. Estaríamos todos muertos. Pero sí, mal olor. Siempre se cura. No, no, lo que sí, el mate puede mancharte un poco los dientes. Sí. Que después se limpia. O sea, si lo pueden limpiar toda su historia. Ahí me dice un turno con macho conmigo. Claro. Ahí va lo de vete y te va a dejar los dientes blanquitos. Siempre se cuidó en el lugar donde ustedes trabajan, siempre se cuida el tema de la higiene. Antes de la pandemia, con respecto a después de la pandemia, ¿cambió algo con respecto a la higiene? ¿Se mejoró o siempre se trabajó de la misma manera? ¿Les cambió algo en el trabajo? Yo fui y era prácticamente lo mismo. O sea, con un traje el odontólogo. Claro. Particularmente, yo vengo de una formación donde fui docente mucho tiempo y era para poder entrar dentro de la clínica en la facultad de odontología. Yo estuve 12 años de docente en la facultad de la Universidad Nacional de La Plata. La cátedra donde yo estaba era la cátedra de cirugía. Y cuando hablamos de cirugía es significa limpieza. Esterilización. Esterilización. Entonces, va también de la mano de la formación de cada uno. Entonces, uno tiene protocolos. Lo que sí los protocolos siempre se tienen que regir a partir de la conciencia de cada odontólogo y del aseo que tiene que tener propio y también es de la comunidad porque nosotros no trabajamos solos sino trabajamos con un equipo. El asistente dental tiene que saber cuál es la función de cada cosa. La función del alcohol, la función del isofor, la función de un enzimático, cómo debe estar a la salida de la entrada después de cada paciente. Entonces, eso es un círculo de bioseguridad, lo llamamos así. Entonces, poder entenderlo. Entonces, el paciente que entra no tiene ningún tipo de pregunta si está esterilizado o no. Nosotros utilizamos ya métodos muy seguros que al poder trabajar con un paciente sabemos que el paciente no va a tener ningún tipo de problema desde el punto de vista de alguna infección, algún cruzamiento de alguna bacteria. Entonces, todas las pautas antes de la pandemia y después de la pandemia creo que el odontólogo sigue teniendo la misma función. El mismo cuidado. El mismo cuidado, ¿no? Muchas veces también y por ahí ustedes eran chiquititos, antes se hablaba mucho del HIV, el cuidado, los pacientes decían a ver si me puedo contagiar. Hay otro tipo de infecciones, contagios cruzados que se pueden dar. por ejemplo la hepatitis B nosotros si no estamos vacunados o... Pero particularmente te vuelvo a repetir que tiene que haber siempre... Es más, que trabajamos en conjunto con Pacha es la pulgritud y es el odontólogo ese que tiene que decidir la confianza que tiene que tener el paciente a la hora de decir está todo limpio y decirlo así. Pero es igual, lo mismo, siempre mantuvimos nuestra profesión y nuestra colega creo que lo entiende muy bien a eso. Entonces fue una ventaja, Pacha, el hecho de la pandemia porque casi nos afectó. No, lo que pasa es que nosotros durante la pandemia recibimos diferentes tipos de información. La verdad que hubo tanta mala información con la pandemia en realidad mi conclusión ahora es que nos maltrataron. Las informaciones que venían un poco más teníamos que meternos adentro de una estufa para atender el embolsado. Nos asfixiamos, nos moríamos de calor. Desde ese punto de vista pasamos mal porque te vendían una cosa que en realidad no era necesario. O sea, se improvisó mucho. Esa es la verdad en todo el país y en el mundo se improvisó mucho. pero creo, bueno, aprendimos porque hoy estamos algunas cosas quedaron, algunas mejoraron y otras se dejaron de aseo. Ahora, Pacha, o Beto, ¿qué es el bruxismo? ¿Es común en la gente para explicarlo un poco a la gente de qué se trata el bruxismo? Sí, el bruxismo es una parafunción. Si hablamos de parafunción es algo anormal del ser humano que hace frotar los dientes y la única forma de que se pueden llegar a gastar los dientes es frotándolo mucho más de lo habitual. Generalmente lo puede hacer de día o de noche también. La mayoría de las veces la inconsciencia cuando está dormido es frotar los dientes para el costado como rumir. Eso lleva el contacto de la superficie de esmalte y va produciendo un desgaste no solamente en la parte de los bordes de los dientes o en las caras de las muelas por ejemplo acá tenemos un modelo que puede llegar a ser las caritas de las muelas o los bordes sino también las partes internas. Ese tipo de desgaste va a producir lo que vos me preguntaste que es el bruxismo. Lo que me llamó la atención la otra vez Pacha es que escuché bruxismo de los niños. y eso te lo dejo el bruxismo de los niños es natural es natural es natural porque los niños están creciendo sus huesos están permanentemente creciendo fíjense que le comienzan a salir los dientes de a poco digamos porque tiene que darle tiempo a que el hueso vaya creciendo para ir completando inclusive después que completaron los dientes de leche o completamos nuestros dientes de leche se sigue creciendo para que después comiencen a entrar más molares por detrás de los dientes de leche ya en el proceso de dientes definitivos a nosotros por ejemplo los dientes de leche que nos terminan de salir a los 3 años más o menos comenzamos a cambiarle alrededor de los 6 años y termina el cambio alrededor de los 12 años durante esa época tenemos lo que se llama una dentición mixta de dientes de leche y dientes definitivos pero si nuestra cara sigue creciendo hacia abajo y adelante y nos salen los segundos molares porque los primeros molares nos salen a los 6 años es importante ese dato que los hijos de los chicos de 6 años tienen que ser controlados por dentistas porque ya tienen molares definitivos y que los padres a veces creen que son dientes de leche bueno a los 12 años nos salen los segundos molares y más o menos a los 18 años nos salen los terceros molares que son las muelas de juicio ¿sí? ¿pero lo podemos ver ahí o no? ¿lo podemos ver ahí? los premolares acá tenés mirá ahí va acá tenés los incisivos delante centrales laterales los caninos primeros premolares segundos premolares primer molar segundo molar y tercer molar que acá no están estos modelos pero son las muelas de juicio que salen aproximadamente a los 18 años entre 18 y 25 años ahí está la famosa la famosa porque a partir de los 18 años uno piensa que tiene juicio por eso es llamada muela de juicio claro que loco ¿cuál es el gran problema con las muelas de juicio? ¿cómo afrontamos ese dolor y ese trauma? porque yo lo que más temo es sacarme las muelas de juicio si alguno pero no es obligación que te saquen las muelas de juicio claro es por si te molesta no es por si te molesta o por si no tenés espacio te va a producir algún daño pero si no no es necesario o sea en teoría lo que pasa es que la alimentación fue cambiando mucho ¿no? ¿qué tiene que ver la alimentación? la cara de la gente crecía en base a la alimentación también antes las cosas eran mucho más duras para comer la carne más dura toda esa historia después con la aparición ahí la gente no tenía problemas casi con el apiñamiento dentario digamos cuando como se comenzó a cocinar más los alimentos aparecieron alimentos más procesados se mastica menos es más blando todo ah mira y entonces hay menor desarrollo de los huesos y bueno al haber menor desarrollo de los huesos hay menos espacio para las muelas de juicio y a veces queda entretenida dentro del hueso ¿no? o salen en mala posición o lo que sea y en esos casos hay que sacarla pero si no no es obligación sacarla muchísima gente tiene la muela de juicio sí, sí, sí es verdad lo que pasa que son extracciones generalmente la extracción de la muela de juicio es más traumática que cualquier otra excepción es lo peor es lo que la gente parece que más miedo le tiene al ir al dentista y sí lo que pasa que si te toca te toca y te es como la apendicitis si te toca te toca ahora lo más rico es el mate el café a mucha gente le gusta el vino la cerveza y es lo que más mancha el diente ¿por qué mancha el diente? del mate la hierba ¿no? sí los pigmentos los pigmentos que tiene los pigmentos que tiene el cigarrillo te faltó también viste que por ahí también el café el café el cigarrillo por los componentes que tiene entonces no solamente mancha los dientes sino hace mal pero uno se puede dar el gusto de poder tomar mate de poder tomar un café y siempre el vino también mancha obviamente pero uno no va a dejar de hacer la vida que le guste las cosas que le gustan por eso puede tener fundamentalmente es los dientes sanos visitar al odontólogo cuidarse saber que está bien y después hacer una vida normal y ahí hoy en día hay técnicas y materiales que te permiten limpiar todas esas manchas y recuperar los colores normales producir clareamiento del color de los dientes porque hoy es como que se puso de moda todo lo blanco a veces queda horrible bicarbonato por ejemplo no, no, no ¿está mal o está bien? no es bueno porque el bicarbonato tiene dos procesos un proceso químico y un proceso mecánico el esmalte el bicarbonato raya el esmalte sí y vos tenés que preservar tu esmalte ¿y por qué no venden tanto ahora el tema del bicarbonato con limón el carbón activado el tema el tema de la sal un montón de remedios caseros de la abuela que sirven para blanquear por así decirlo los dientes pero hay que tener cuidado yo no te puedo el problema es que cuánto de limón cuánto de bicarbonato cuánto de cosas yo tenía una tía con el cuento una posadeña de acá este que ella se limpiaba los dientes con carbón y si era tan pobre que lo que podían utilizar era el carbón y ponían carbón dentro de un trapo y se frotaban los dientes se murió con todos sus dientes ella ¿no? claro porque ella tenía hábito de higiene no era el hábito Ernesto no tenía ni cepillo de dientes ¿está bien? ¿sabes? entonces este hay diversos métodos pero yo sé que no podés usar indiscriminadamente el limón descalcifica el esmalte ¿sí? el este el bicarbonato te raya el esmalte claro el azúcar por ejemplo que es malo ¿no? para los dientes por ejemplo gaseosas que tienen mucho hidrato carbono que son que pueden llegar a producir liberan un ácido ¿sí? en la superficie del esmalte que muchas veces la capa del esmalte es muy endeble a eso ¿no? no hace pillo de dientes dependiendo de la técnica pero después podemos hablar un poco de eso qué tipo de técnica pueden llegar a utilizar no muy agresivo porque puede sufrir con lo que estamos hablando si la superficie del esmalte se va evitando pero hay otras cosas que producen daño así que eso ahora yo por ejemplo me acuerdo desde chiquito siempre fui acostumbrado a llevar en la mañana chicle muy pocas veces me ha salido caries a mi hermano por ejemplo le salían caries cada rato ¿por qué pasa eso? y eso que él no comía chicle él puede pasar en algunas personas sí en otras personas no depende de la persona ¿cómo es? te explico un poquitito ¿no? el tema del chicle es una cuestión que tiene su pro y su contra ¿no? pero te voy a hablar de los pros el al buen masticar chicle está produciendo mucha saliva y a su vez la fricción de la goma del chicle te limpia los dientes mira ahora eso no te tenés que estar poniendo un chicle tras otro cada tres minutos ¿viste? pero generalmente el masticador de chicle mastica durante muchas horas el mismo chicle ¿entendés? esa fricción limpia los dientes tu hermano no tenía el hábito y no lo compensó con el cepillo de dientes o capaz comió tres chicles claro ¿entendés? entonces porque después podemos hablar bien cómo es el mecanismo de formación de caries y toda esa historia pero en el caso este que vos decís mecánicamente tu chicle te limpiaba los dientes no es malo el chicle es más ahí en Suecia Noruega en esos países te ven el chicle con xilitol para que consumas después de la alimentación para que el xilitol es un muy buen anticaries entonces de verdad que algunos chicles traen la publicidad de es bueno para los dientes sí sí por supuesto lo guito una molita sí 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 eso viene con xilitol el edulcorante es el xilitol y con el tema de las golosinas ya que estamos hablando del chicle bueno depende la golosina y golosinas que tienen o sea chupetín sí que ahora se está viendo mucho sí 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 totalmente ¿saben qué? pregúntenle a los chicos si les gusta la golosina es obvio sí bueno porque nosotros tenemos que aprender es a compensar el daño que te podría producir la golosina o sea nosotros por ejemplo tenemos nietos ¿no? y le damos golosina yo soy un dador de golosina mi nieto me derrita mi hijo antes se daba paletas cuando salías del odontólogo si no me acuerdo bueno pero si lo que pasa es que para que se produzca caries tienen que haber tres cosas mínimamente tiene que haber dientes tiene que haber placa bacteriana no sé si escucharon hablar de la placa bacteriana o miofil y no bueno y este y un hidrato de carbono que es un dulce los dulces son dos hidratos de carbono para que le voy a explicar un poquito el tema de microbios para que entiendan yo quiero que entiendan yo no traje a pacha para que se dice una revisión bibliográfica se están dando cuenta ¿no? si si los microbios todos tenemos microbios ¿si? son habitantes naturales de nuestro cuerpo bien la boca está llena de microbios si nosotros nosotros vemos estamos acostumbrados a mirar pero la gente no ve normalmente que sobre los dientes se forma como una película que a veces se ve a veces no se ve pero generalmente es transparente y eso tiene varias sustancias bucopolisacáridos pero que son sustancias pegajosas pero tienen muchos microbios generalmente bacterias o sea hay muchas variedades de bacterias esos se van pegando permanentemente sobre la superficie de la boca dientes, encías lengua en cualquier parte de la boca se pegan constantemente eso es una cosa constante ¿no? si si esa esa película que se va formando sobre los dientes permanece en el tiempo ¿si? termina produciendo tecarias ¿por qué? porque esos microbios que están pegados ahí necesitan alimentarse y se alimentan de los restos de comida que nosotros comemos parte de esos alimentos es eso cualquier animal que come para ser bien fácil de entender hace caca ¿bien? y la caca del microbio es un líquido ácido y ese ácido afecta la superficie de los dientes te va destruyendo todas las paredes tienen cal la cal es el calcio ¿no? lo que hace el ácido es sacar la cal de las paredes de los dientes y lo va debilitando si ese proceso se produce en un determinado tiempo en determinado momento se desmorona esa pared del diente y la gente dice me salió una caries ¿no? que es el desmoronamiento de la pared del diente pero en realidad un hueco un hueco por supuesto entonces y ahí puede pasar varias cosas ahí la gente puede sentir dolor al frío o al masticar o lo que sea las sensibilidades comienza a montar las sensibilidades dentro de la boca bueno el negocio nuestro o de la gente es que eso no se produzca ¿sí? y para que eso no se produzca nosotros debemos tener una buena higiene diaria higiene dental diaria ¿sí? la higiene dental no hay que yo me cepille 15 veces lo importante es que yo te cepille y te pase el hilo una vez por día bien no importa si la mañana la tarde la noche lo que sea da flujera ¿no? pero bien ¿saben? sí porque la gente se cepilla ¿sí? normalmente la gente se cepilla cuando está por salir yo sí cuando están por salir yo Pacha te agradezco el cuentito ese ¿no? para la gente que lo está mirando o que le pueden decir a los hijos lo que produce produce daño ácido el azúcar la golosina en exceso ¿no? entonces las madres los padres que están viendo de esa forma y también decíamos hace un rato decía ¿quién te enseña a cepillarte los dientes? ¿no? ¿a vos? ¿quién te enseñó la utilidad? a mamá mamá ¿y nosotros? ¿y vos? no sé no me acuerdo mirá algo tan básico ¿no? claro y nosotros somos los dentistas los odontólogos tenemos que enseñar ¿no? porque tu mamá no sabe la técnica o cómo si estamos recién hablando de motivación sí nosotros mirá somos los encargados de la prevención de la salud de los niños y los adultos entonces como hay ¿no? una dicotomía decir qué es qué está bien qué está mal lo que sí ellos por ejemplo hicieron tienen mucha experiencia en lo que es prevención y bueno muchas veces hablamos cuando tenemos un tiempito libre ver de qué forma los pacientes pueden llegar a tener los dientes sanos ¿podemos hacer una prueba en vivo de cómo cómo cepillarse los dientes? sí sí ¿puedo? ahí va la cámara para mostrar ¿puedo aprender acá? con respecto todo bueno sí 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 a ver a ver si mantengo más o menos quieto ¿no? vamos a decir que esto es un macromodelo que no es tan fácil acá parece sencillo sí claro pero en las bocas es mucho más chica y más difícil y tener la lengua tener los carrillos los labios toda esa historia no es fácil entrar encima el problema que tiene la higiene alimentaria es que vos no lo estás viendo directamente es un método indirecto de higiene ¿no? un método cuando te lavas la cabeza toca con tu mano que se yo acá tienes un cepillo de dientes en el medio tenés algo que no es no es que vos metés el dedo y te lavas para el externo sí entonces genera todo un tema sí ¿sabes? la mejor técnica de higiene es la que limpia acá uno puede hacer diferentes técnicas de higiene porque de acuerdo a la habilidad manual a la superficie de los dientes al tamaño de los dientes la posición un montón de cosas que tienen que ver a la hora de realizar una higiene pero más o menos lo conveniente es otra pregunta es dentífrico sí dentífrico no que nos pregunta la gente ¿no? yo personalmente yo personalmente lo que enseño eso puede estar a gusto del dentista digamos ¿no? pero sin dentífrico te cepillas los dientes empezando la boca tiene cuatro sectores cuatro lugares esta acá esta acá esta acá y esta acá bueno vamos a hacer que empezamos de este lado yo soy zurdo pero bueno empiezo al lado derecho sí tengo que hacer movimientos circulares ajá acá lo hago ampliado pero tienen que ser pequeños movimientos circulares no esto esto produce daño eso sangra hace sangrar puede sangrar pero más que nada puede gastar dientes esto la velocidad gasta dientes cuando ustedes escuchan que uno del otro se está cepillando del baño y se escucha en otra habitación sí se está cepillando rápido está enojado y se lleva en dos segundos sí entonces son movimientos circulares cuando cepillamos los dientes de arriba cepillamos los dos de arriba no esta así esto no sirve hacemos se puede hacer una de las cosas que hay que tener en cuenta inclinar el cepillo de dientes hacia la encía y hacer movimientos circulares pequeños y te vas desplazando sí genera acá cuando va al otro lado tenés que dar vuelta el cepillo y continuar haciendo el mismo movimiento hacia el otro lado pero eso no es todo tenés que cepillar la cara de las muelas que se muerden ajá sí y la parte de adentro de los dientes y todo y la parte de adentro de las muelas ahí va el sarro ahí va el sarro eso también se te fue un mal sarro porque no tenés buena higiene ahí va entonces miren para decirle una buena higiene lleva cuatro minutos un buen cepillado pero suponiéndote que me cepillé bien los dientes arriba me cepillé bien los dientes abajo tengo otro problema que es entre los dientes el cepillo no entra entre los dientes y aunque sea hacerla suave ni cerradura nada hay que usar hilo dental hilo dental sí o sí porque la mayoría de las caries se producen entre los dientes pero da flojera ¿eh? da mucha flojera ¿y cómo es el uso del hilo dental? bueno acá no traje hilo dental como para mostrar pero se puede usar vienen aparatitos que son como unas horquetas sí que ya viene entonces vos lo armás lo pasás al hilo lo enhebras y lo pasás entre los dientes y llevas presionaras un diente y subís y bajás sí en el mismo espacio te vas hacia el otro diente el de al lado subís y bajás lo que pasa es que acá no pasan los dientes están todos pegados claro vas así ahí 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 o como de atrás para adelante suponete vos estos son los dos dientes sí acá está el contacto entonces paso el hilo acá en esta cara después tengo que pasar el hilo en esta otra cara claro y después paso se recién al otro espacio interdentario otra otra lo que hace mucha gente es y tiene muchas dudas es si poner el dentífico en el cepillo y enjuagar ¿se enjuaga o no? el dentífico antes de cepillarse los dientes se moja ¿se moja el cepillo? hay historia bueno claro eso tiene que ver con la mala información no no antes las cerdas eran de naturales y esas cerdas cuando vos las mojabas se debilitaban se ponían más blandas entonces ahí vino la historia no que no hay que mojar las cerdas hoy las cerdas de plástico no pasa nada esa información vieja que quedó en el tiempo digamos lo que si por ejemplo yo lo que le te digo lo que yo le enseño a los pacientes que se cepillen todos los dientes se pasen el hilo dental se enjuaguen escupan y que después pongan el dentífrico y se lo pasen con toda la boca y que escupan y no se enjuaguen porque entonces el dentífrico continúa actuando porque si vos te enjuagas escupí todo lo bueno del dentífrico ¿cuál es la función del dentífrico? trae trae medicamentos entre los medicamentos que trae trae el flúor o sea hay una pequeña porción del dentífrico que trae flúor ¿no es cierto? y el flúor es muy bueno porque actúa superficialmente en este caso de los dientes y lo que no vende del carbón activado que no puede blanquear de que tiene más antibióticos yo no conozco científicamente ¿y es más por publicidad que otra cosa? no, no lo que puede llegar es llegar a utilizar con un efecto secundario por ahí para después si vos vas a cualquier profesional te hacés un blanqueamiento y podés seguir utilizando una pasta que tiene algún producto que ayuda más para poder mantener el blanqueamiento o clareamiento que vos te hiciste con el profesional ahora Beto y Pacha ustedes me van a decir la posta ¿es bueno el blanqueamiento o no es bueno? si tomás mate tenés que en un año por ahí mucho café todo y te gusta tener los dientes blancos y es muy bueno ¿pero es bueno para la salud? sí ningún problema no afecta nada no afecta nada no es abrasivo como hablábamos recién hay técnicas donde sí perjudican la salud o no? sí lo que pasa es que vos por ejemplo también especificada técnicamente digamos hay determinado tipo de blanqueamiento que te lo puede hacer una vez en la vida ¿no? cada seis meses claro ¿entendés? o sea hay técnicas que no te puedo decir exactamente ahora las últimas técnicas pero había técnicas que te producían como como te decía te alteraban la superficie del esmalte y te dejaban todos como poseados para decirte y entonces se te mancha más rápido después pero bueno determinadas técnicas o técnicas no conozco las últimas para decirte científicamente que es lo que es la cosa pero no el tema del blanqueamiento no es estar haciendo permanentemente el blanqueamiento claro conozco casos de gente que se destruyó el esmalte haciéndote mucho blanqueamiento volviendo un poquito a lo que era la técnica de cepillado porque ahí quiero contar una anécdota sí tuve la oportunidad de estar en un congreso en Brasil San Pablo donde justo donde justo la titular de la cátedra de higiene oral de periodoncia ella se sometió como paciente para saber si era buena la higiene entonces se cepilló y dijo que mejor que yo escribí todo lo que tienen que hacer los alumnos se sometió hay una película que se llama placa reveladora donde después de cepillarte los dientes ves si te queda placa no sé si te lo hiciste alguna vez no 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 si te lo pones en la boca y te queda marcada la placa bacteriana no no entonces es un revelador está demostrándote está mostrando que ahí tenés placa se quiere hacerlo fácil claro mirá sí ahí vienen en las casas de repostería venden unas tinturas para tortas sí una pastita es una pasta bueno un tinte de diferentes colores vienen sí pero buscate un color azul verde oscuro algo que se note algo que se note diluílo un poco con agua pasatelo por la boca hacete como una especie de buche sí y escupín enjuagate la boca y donde quedó el color de la cosa o sea me veo al espejo sonriido y a donde quedó pintura hay microbios entonces moraleja esta doctora colega se había sometido según ella tenía buena técnica se hizo el té revelado y le salió que no fíjate sí porque no es fácil no es fácil estamos hablando de bichitos chiquititos que no se ven sí que son los microbios cuando vos explicabas el tema de la generación de las caries yo veo muchas publicidades que publicitan el hecho de las cremas dentales que están taladrando las bacterias el tema de los dientes ¿todo eso es real? es real que nos están taladrando por así decirlo porque después dijiste que era un ácido claro la bacteria si vos la dejás vivo engañado si vos la dejás pegada permanentemente a tus dientes te van a perforar los dientes te van a hacer te lo van a destruir digamos la bacteria porque estamos hablando fíjate vos que estamos la caries por ejemplo que es una enfermedad que le afecta al 90% de la población mundial 99 no hay un porcentaje que se salve pero no sabemos por qué se salve o un país diferente Suiza pero te digo nosotros en los años hemos logrado mucha gente sana pero básicamente enseñándole a cuidarse los dientes y haciendo porque vos te vas como te decía buscarle a la madre antes que sea madre después le educas al chico le ayudas a la madre a educar al chico porque a veces vos le querés explicar algo al chico pero no sabes lo que la madre le dice si el chico acepta y después a medida que va creciendo vamos porque no siempre la higiene dentaria es de la misma manera un chico tiene menos habilidad manual depende de la edad por ejemplo se calcula se calcula que un chico tiene habilidad manual aceptable alrededor de los 9 años y ahí vos tenés que continuar enseñándole porque después le van saliendo otros dientes y tenés que ir mostrándole revelando la placa bacteriana esa tintura que te decía es lo que nosotros llamamos revelado la placa bacteriana ir mostrándole para que la persona vaya viendo donde tiene microbios donde no se está higienizando bien y que corrija su técnica Alberto volvemos con el tema del blanqueamiento y se ve mucho en la industria de la música el cine los deportes como esos aquellos famosos que bueno la pegaron por así decirlo lo ves de un mes para otro blanco los dientes hermosos como es ese proceso porque eso influencia mucho estamos hablando de personas super conocidas más nosotros por él vengo un programa de otro todos blanqueados los dientes todos lindos y por ahí alguien le da curiosidad y quiere hacerlo pero no es para todos ¿viste la sonrisa de Mariana Fabiani? si que tiene dientes los chicles los famosos chicles puro dientes bueno el mantenimiento ese es el blanqueamiento es calculo yo hoy por hoy es algo que la gente joven o la gente que está en los medios quieren verse diferentes agradables muchas veces dicen la mejor presentación que lo escucho ¿qué es? una buena sonrisa una buena sonrisa entonces nosotros estamos para ayudar a todo imagino que es caro depende ¿estamos hablando de las carillas? no, no, no eso yo blanqueamiento sonrisa ¿cómo se llama? sonrisa diseñada claro eso ya es otra cosa diseño de sonrisa perdón eso ya es otra cosa otra cosa él te va a hablar te va a explicar bien y yo te puedo dar mi opinión una cosa es el clareamiento el blanqueamiento donde se trabaja sobre la superficie del diente con unos protectores nocturnos o lo puede hacer el profesional en su consultorio a través de diferentes formas métodos y la otra es tratar de mantener que perdura mucho más en el tiempo como si fuera una uña postiza ¿no? ¿si? del color que vos querés querés este color se puede hacer sonrisa Hollywood muchas veces por ahí vas a escuchar la gente se ve le gusta eso la sonrisa de Enzo Fernández por ejemplo la sonrisa de Coutinho también las carillas le gusta le gusta la gente entonces es una moda es una moda aparte que es una moda yo siempre digo lo mismo el tratamiento comienza escuchando al paciente que es lo que quiere no te puede decir no, no te lo voy a hacer pues va y te lo hace con otro profesional porque o no es lo que vos querés entonces si te va a gustar por eso se hace anteriormente se hace un diseño un DCD a ver cómo va a ser el resultado final se veía como si fuera un anteproyecto y después se hace ¿no? creo que está totalmente de mi punto de vista aceptado porque se hace un pequeño tallado desgaste del diente en el caso de que se requiera y sobre eso va adherido no se sale no se despega y son tratamientos imperdurables en el diente pero eso ya es muy falso eso es blancotiza la Enzo Fernández también se nota muchísimo busca la Enzo Fernández también ahí para mostrarle a la gente igual Enzo Fernández que sorprendió a todo el mundo con la selección argentina con esos dientes que brillaban parece iluminaban no por eso te digo es un exceso desde mi punto de vista es un exceso ¿innecesario? ¿eh? ¿innecesario? ¿innecesario? lo que pasa es que hay que ver cuánto le pagan para hacer eso ojo que todos estos tipos venden camisetas zapatillas ropa lo que sea y también venden sonrisas ¿verdad? claro eso es todo de la historia ¿no es cierto? pero y le genera muchas veces frustración a mucha gente que no pueda acceder a eso por eso pregunto si sale caro si, si, si nada es barato ¿verdad? y ahora ¿cuánto se debe hacer el blanqueamiento? porque le gusta tomar mate joda vino no si vos te cuidás ¿no? después de hacerte un tratamiento de un blanqueamiento un periodo después durante una semana si vos te hacés o menos días depende del método que se utiliza junto con la pasta dental que hablábamos anteriormente que ayuda a poder mantenerlo te va a durar mucho tiempo ¿no? en ese lapso lo que tenés que hacer es tratar de evitar comer comidas o bebidas que puedan teñirte así o afectar el tratamiento ¿no? ¿qué tipo de comida te puede ayudar? vino tinto que te puede afectar que no debes hacer coca cola vino tinto té mate café entonces después de eso salsa roja y hay algún tipo de alimento donde te pueda ayudar no sé con la alimentación a mejorar los dientes ¿no? comida sanadora una comida sana digamos para los dientes fortalecer ¿qué es lo más sano para fortalecer los dientes? lo que pasa es que la nutrición balanceada cuando se están formando los dientes es fundamental eso es una cuestión de crecimiento los dientes se forman adentro del organismo ¿no? entonces la buena alimentación de un chico hace que el chico tenga mejores dientes aunque hay otros factores que pueden incidir factores genéticos factores hereditarios que pueden porque si mi abuela tenía malos dientes mi mamá malos dientes probablemente ya tengo malos dientes hay otros factores que inciden pero para como para todo crecimiento de un organismo la alimentación variada sirve si la pirámide si si como última pregunta ¿cómo es el avance tecnológico en la odontología? porque estamos hablando mucho sobre las redes sociales la inteligencia artificial ¿cómo marca eso en la odontología? máquinas ¿hay gente que ya pueden hacer su trabajo? no, no todavía no puedes reemplazar dentista todavía pero lo que tiene toda esta tecnología que aparecieron y van a seguir apareciendo cada vez tenemos cosas nuevas un robot cada vez encarecen más la profesión te dan alternativas más caras digamos o sea no 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 es fácil no no la cuestión económica es una limitativa en nuestro país en nuestro país o sea ciertas inversiones son muy difíciles de hacer para recuperar digamos ¿no? desde el punto de vista pero eso no pasa en todos los ámbitos y todas las profesiones nosotros sabemos que en otros países en los países centrales tienen otro tipo de cosas pero nosotros no lo podemos tener muchas veces los colegas nos podemos llegar a sentir frustrados en algún momento por no tener un aparato o algo que lo tiene el de al lado ¿no? pasa ¿no? o es decir quiero el último celular que tiene pues oye ese consumo y entra por los ojos ¿no? sí no tenemos que pensar de tal forma sino como nosotros abordamos a los pacientes ¿no? podemos trabajar en forma analógica ¿sí? como hacíamos en la vieja escuela anteriormente o en la forma digital o sea con un escáner interoral poder escanear la boca o la fácil del paciente y tenerlo a través en una computadora y a partir de ahí empezar a proyectar todo en el caso de que quiera cambiar la forma la anatomía de los dientes es un se llama flujo digital eso entonces es un círculo donde trabaja tanto el laboratorio como el colega y hace por ahí las cosas mucho más fácil y que al paciente le guste eso y menos temor como hablábamos anteriormente ahora como última pregunta es algo personal que he escuchado mucho sobre el tema del sangrado cuando uno se sepilla los dientes le está sangrando los dientes y le parece normal ¿es normal que se sangren los dientes cuando se están sepillando los dientes? no, no no es normal no sangran los dientes sangran las encías cuando generalmente las encías cuando sangran están avisando que tienen un problema y cuando las encías están inflamadas sangran ¿por qué se pueden inflamar las encías? salvo que tenga alguna enfermedad general que le produce eso pero lo habitual es que no hay una buena higiene ¿no? y que y que la gente cuando se cepilla le sangra deja de cepillarse los dientes ah no porque ya me está sangrando cree que se lastimó y es al revés cuando tenés que sangra tenés que mejorar la higiene en ese sector muchas veces necesitas ayuda al profesional o siempre necesitas en esos casos porque puede haber sarro donde hay sarro sangran las encías ¿sí? entonces se hace todo un proceso limpieza de sarro corrección de la técnica de higiene y ese es un proceso curable digamos pero no lo que no hay que hacer es dejar de avanzar porque así como se sale la inflamación de la encía sangra también produce en el hueso otro efecto que es la reabsorción del hueso que sujeta los dientes que produce en un grado avanzado una enfermedad que nosotros le llamamos enfermedad periodontal que están enfermos los tejidos de alrededor del diente y que termina perdiendo el hueso y entonces los dientes se movilizan y pierden los dientes a veces los dientes sanos se los pierden por esa enfermedad periodontal que también es alta incidencia la enfermedad de caries tiene más incidencia en los jóvenes y la enfermedad periodontal tiene más incidencia en los viejos que bueno informar y esto es un poco de lo que me quedaron es una intro es una intro es una introducción después que más terclar Aníbal y Beto me encantaría Pache y Beto me encantaría tenerlos de vuelta en el estudio porque sé que hay muchísimos temas más de que hablar sobre la odontología que le interesa a todo el mundo y Beto